El puente internacional de Rumichaca forma parte del plan de contingencia y protocolos de seguridad contra el Fusarium Raza 4, más conocido como Mal de Panamá. Los vehículos procedentes de Colombia son fumigados, asimismo se colocaron alfombras con amonio cuaternario que limpian el calzado de los peatones que ingresan al país. Todo vehículo de carga procedente de Colombia es desviado a un carril exclusivo en Rumichaca para su desinfección con amonio cuaternario, tarea exclusiva de los técnicos de agrocalidad. Estamos haciendo una desinfección por la amenaza de un hongo, que posiblemente pueda ingresar a la región, entonces el país para prevenir estamos haciendo la desinfección. Esta medida se la aplica a partir del 3 de julio para proteger al país del hongo Fusarium Raza 4, más conocido como Mal de Panamá, desinfectando tanto el carril vehicular como peatonal del límite fronterizo. Se ha implementado la alfombra sanitaria, la cual pues está conteniendo el amonio cuaternario, igualmente en el caso de los camiones que están siendo fumigados. Esta alerta es socializada con quienes ingresan frutas y vegetales al país por Rumichaca para abastecer los mercados locales, quienes no están exentos del control, mientras los transportistas de carga internacional reconocen que en Colombia no hay ningún control fitosanitario. No, estos controles así es, es infectación, no es la primera vez que yo... ¿En Colombia es muy raro a la vez? Los controles se mantienen las 24 horas y los 7 días de la semana, con un promedio de 150 vehículos desinfectados diariamente. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.